Muy buenas a todos, familia FISAODE. Hoy nos adentramos en el famoso mundo de la ecografía. Y no una ecografía cualquiera, sino la ecografía de bolsillo. Ecografía que está cada día más de moda. Y es que los dispositivos de ecografía son cada día más pequeños. Tan pequeños que caben en nuestros bolsillos y se conectan directamente sobre nuestras tablets o nuestros teléfonos. La casa Chaison, especialista en ecografía, ha lanzado a nivel mundial una nueva línea de productos ecógrafos portátiles llamados Sono Ice, que vienen a combatir, vienen a batir los estándares de precios y calidad del mercado. Y es precisamente esto lo que hoy ponemos en análisis. Soy Fernando Rodríguez, especialista de tecnología clínica, y esto es Unboxing by FISAODE. Algunos decían que la ecografía iba a ser un amor de verano en el mundo de la fisioterapia. Y el tiempo nos está confirmando que está siendo un amor eterno. Palabras de quien nos acompaña. Fisoterapeuta, experta en ecografía musculoesquelética y doctora en fisioterapatología. Aymar Abreu, muchísimas gracias por acompañarnos y dinos, ¿qué tenemos por aquí? Muchísimas gracias a ti, Fernando, y a todo el equipo de FISAODE por dejarme participar en este Unboxing by FISAODE. Pues cierto es, es la última marca de tecnología portátil, de ecografía portátil, de la marca Chaison, que son la línea Sono Ice, y cuando hablábamos de ecógrafos de bolsillo, pues es que literalmente te lo puedes transportar en un bolsillo, en una camisa, en un bolso, donde quieras. Son sumamente ligeros, versátiles y bueno, con una increíble capacidad de portabilidad. O sea, que muy contenta. O sea, que se acabó la contractura en el trapecio superior derecho por tener que transportar el ecógrafo portátil, que no era tan portátil, ¿no? Exactamente, o sea, se acabó andar con aquella maleta súper grande y tenernos que llevar el ecógrafo y luego terminar casi nosotros lesionados. Bueno, y Mari, tenemos por aquí tres sondas, ¿no? Cuéntanos. Pues te comento, cierto es, bueno, la línea Sono Ice tiene tres sondas. La sonda Convexa, que es la sonda que utilizamos para exploraciones abdominales y de musculatura mucho más profunda. Luego tenemos la sonda cardíaca, que es esta, que es la que utilizamos para, bueno, ver un poco el estado de salud de nuestro corazón y hacer valoraciones de patologías cardiovasculares. Y luego tenemos la sonda lineal, que para mí es la más interesante, porque es la sonda que nos permite, pues, hacer ecografías tanto de musculatura superficial y profunda. En el caso de la fisioterapia, solemos, es la que se utiliza para hacer tratamientos, bueno, de ecografía guiada, como son las terapias invasivas. Entonces, esta es la elección preferida de los fisioterapeutas. Bravísimo, Aymara. Y entonces, si el ecógrafo es solamente la sonda, ¿dónde podemos ver las imágenes? Pues te comento, Fernando, una de las novedades que tiene este ecógrafo es justamente este cable, que lo podemos conectar tanto a nuestra tablet como a nuestros teléfonos móviles. Eso sí, tienen que ser de última generación porque el software que utilizan y este tipo de sondas recluta muchos recursos. Pero bueno, la casa Chison te facilita este software que está preparado para ello y se adapta perfectamente a la tablet y a tu dispositivo móvil. ¿Y también puedes proyectar la imagen de la tablet o del teléfono sobre una pantalla mucho más grande? Sí, 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 perfectamente. De hecho, tenemos un dispositivo que se llama Chromecast que te permite adaptarlo a la televisión. Hay muchas teles que ya lo tienen incorporado y de esta manera puedes ver la imagen tanto en la televisión como en la tablet, por ejemplo, al mismo tiempo. Y esto está bien porque te permite que el paciente participe, de alguna manera él pueda ver la evolución de su lesión y cómo está y se le puede explicar de manera óptima su tratamiento. O sea que es una de las posibilidades que nos ofrece este equipo. Muy bien. Y en cuanto a la calidad y la manejabilidad de estos ecógrafos, ¿hacer tan pequeños es bueno? Es buenísima, más que buena, porque al ser tan modernos, incorporan lo último en calidad de imagen ecográfica. Por ejemplo, la sonda lineal tiene un rango de frecuencia de 7, 10 y 12 MHz, lo que permite explorar capas profundas y más superficiales. Puedes mejorar la imagen ajustando también parámetros como la ganancia o utilizar, por ejemplo, los pre-set de inicio para según qué parte explorar, pues vascular, musculoesquelética, tiroides, etc. Y con la opción AOI optimizamos la imagen de manera más inteligente y automática. Además, podemos tomar medidas como la distancia, el volumen, el área y ponerle nombre para generar informes con mayor información. Y si estamos realizando algún abordaje o viendo posibles revascularizaciones de tejido de una versión reciente, podremos utilizar el modo C y ver en azul o en rojo cómo fluye la sangre por las venas y las arterias. Con el modo Power Doppler, haremos también las ecodoples para evaluar el estado de nuestro murmullo cardíaco y poder descartar patologías del corazón o del sistema vascular. O sea, algo nuevo y muy práctico, la sonda tiene tres botones para congelar la imagen o para hacer el zoom. Y esto es muy útil cuando estamos haciendo, por ejemplo, una punción eco-guillada ya que tenemos las dos manos ocupadas. Es decir, Aymara, que todo lo que hacían los ecógrafos grandes en este dispositivo tan pequeño. Y además muy práctico porque la app te permite compartir y te permite guardar los informes que se van generando en los pacientes. Y bueno, ellos también se lo puedes transferir a ellos a través de la tablet o por WhatsApp o por correo electrónico. O sea, que nos da hasta esta posibilidad. Aymara, me encanta este nuevo ecógrafo. Y cuando haces el pedido, ¿qué contiene el embalaje? Pues cuando abrimos el embalaje tenemos, además de la sonda, el manual de instrucciones, como debe ser, este bolso que me encanta y es precioso. Y FISAUDE te regala con la compra de ellos la Tab S6 de Samsung. Que además te vale como, vamos, te hace la función de un ordenador portátil. Vamos, que lo tengo yo todo incorporado aquí. Y Aymara, una última pregunta, te lo prometo. ¿Por qué te decidiste a comprar este ecógrafo en FISAUDE? Pues una de las razones por las que me decidí a comprar el ecógrafo en FISAUDE es por la atención exquisita y espectacular. Gracias a ti. Es la parte que te corresponde. Y bueno, porque además te regalan con la compra el curso de iniciación y formación a la ecografía musculoesquelética. Además, si se te estropea el equipo, tienes dos años de garantías y ellos te dan un equipo de sustitución en su defecto. Y luego, porque por otra parte, te enseñan también a cómo trabajar con él para sacarle el máximo partido posible en tu trabajo. O sea, que es una compra segura en FISAUDE. Muchas gracias, Aymara. Pues ya lo ven, la ecografía de bolsillo, una herramienta cada día más indispensable en el mundo de la fisioterapia, definitivamente ha llegado para quedarse. Y hasta aquí llegamos. Espero que este vídeo os haya sido útil. Y no os perdáis el próximo capítulo de Unboxing by FISAUDE.